y ya no hay robot venga a la mierda están todos ocultos eso, eso, están dos ocultos uno menos fuera pilla el robot por favor el robot de momento lo voy a parar me ha visto, en serio me ha visto me ha visto y me ha rotado en un momento que tocada de huevos, que tocada de huevos esta misión es que hay que hacerla en sigilo 100% porque si no la haces en sigilo 100% es que no puedes hacer nada no puedes hacer nada o la haces en sigilo 100% o no puedes hacer nada y con el saltarín, a ver, si, podría colarme pero no puedo estar matando a los enemigos, entonces vale, no, no voy a matar a los robots tú estás muerto tú estás muerto, te lo ha buscado tú solo se lo ha buscado tú solo vale tú fuera y de este hay que llevarse la clave vale hay que subir vamos a alertarlo puede pedir refuerzos ya no puede pedir refuerzos y el otro lo voy a matar también fuera vale y esto voy a hacerlo rapidísimo porque para que no aparezcan más guardias vale vale fuera uff tío, me ha hackeado al de abajo, tío en vez de, en vez de a este madre mía, también el madre mía, no sé a quién había pillado, tío aquí dentro no hay nadie pues venga, dale aquí a ver, a ver esto vale, muy bien maravilloso maravilloso igual es que esto lo puedo hacer con las cámaras completo no lo sé no, es esa cámara no lo puedo hacer es esta igual sí, ¿no? claro, es que igual tenía que hacerlo desde ahí dentro con las cámaras sería lo habría sido quizá lo más normal, ¿no? sí, quizá vale efectivamente esa mierda había que hacerlo con las cámaras y no moviéndome yo pero bueno por lo menos ahora lo estamos haciendo y parece que ya vale, la radio interna es bloqueada, gracias y ahora qué pues ahora va a hackear eso vale vamos a movernos a esta cámara hay que hackear eso de allí, ¿no? ah, mira joder, esto, ¿no? vale vale sí obteniendo datos vale vale, ¿yo puedo irme de aquí o qué? estoy en fuga pero me puedo ir de aquí ¿a qué te refieres? no se da tu acceso y al mismo tiempo has alertado a los vigilantes de home deben tener un sistema auxiliar para supervisar las conexiones escóndete y espera afuera lo sacaremos todo tan rápido como podamos vale, corred ¿pero me puedo ir de aquí? creo que no creo que no creo que no me puedo ir de aquí ojo, está bajando lo de la fuga creo que no me puedo ir de aquí de este círculo voy a pagar al robot este por favor, el robot el robot, por favor tío, que me pinchase pinchame el robot tío, flipo a ver igual los únicos que me están siguiendo son son los que ya había aquí dentro en plan, que no viene nadie más, ¿no? que estamos hablando las sirenas y todo eso pero que realmente no viene nadie más podría ser, ¿eh? podría ser porque no veo nadie, básicamente voy a pagar esto otra vez esto no para de sonar pero lo de la fuga está ya a punto de discer y estamos a punto de obtener los datos yo creo que me tengo que quedar aquí creo objetivo cumplido y además es fumado vale, simplemente tengo que salir de la zona porque estoy en zona restringida pero no quedaba ya nadie bueno, ha costado, ¿eh? ha costado, pero lo hemos conseguido hasta luego yo me piro de aquí está la policía por ahí cerca yo me piro de la zona la policía no tiene por qué saber nada y todos contentos, ¿no? con esta misión sí, todos contentísimos no sé, ¿qué lo he hecho a la cuarta? ¿a la cuarta lo he hecho? diría que sí un poco, un poco lamentable, ¿eh? Dios, ¿qué? no mola, no mola nada Sitara, ¿qué está viendo? Home crea paquetes de transmisión con los usuarios y vende el acceso a otras compañías sobre todo aseguradoras ¿y qué? que si pides muchas pizzas tus primas se disparan y Home se lleva su mordida uff, qué cacullos y solo es la superficie lo vamos a examinar en este lado y a sacar los detalles más sabrosos para el vídeo ¿qué hace ese? ¿por qué tiene una escobilla en el culo? eh, nada de spoilers vale, misión cumplida ha costado, ¿eh? el sigilo ya veis que no es lo mío pero en este último intento creo que lo hemos hecho bastante bien claro, entiendo después de que me hubiesen pillado tres veces como para no hacerlo bien, ¿no? como para no hacerlo bien lo malo de esta misión es que no te podían detectar si te detectaban, estaban muertos si te detectaban, estaban muertos no tenía forma de hacer nada porque te ponían dos alertas, ¿no? un nivel de alerta 2 y encima, pues si no matabas a los guardias pues te pillaban o no podías hacer nada más, ¿no? y es que no sé, tío era muy mal, tío estaba muy mal planteado porque si te pillan te ponen nivel de alerta 2 ¿vale? con el nivel de alerta 2 después tienes que matar a los guardias para defenderte tampoco tienes donde esconderte realmente porque saben dónde estás y claro con eso pues ya me dirás cómo cómo harás porque si matabuardias te aumenta más el nivel de alerta apareció el helicóptero vale, no sé qué hay que hackear pero venga, vamos a ir a eso home dulce home todavía seguimos con esta misión reunirte con gruen chaquea el lanzamiento de home 2.0 y muestra a los usuarios la mentira que realmente están comprando ¿vale? y esto es ah, saqué el labor vale pues, marcado y nos vamos para allá lo he dicho esa misión era sigilo tenéis que hacerla en sigilo entera si no, no, no no había forma de hacerla incluso imaginaos que yo no hubiese matado todos los guardias antes de hackear eso se me habrían echado encima los habría tenido que matar no sé si habría podido hacerlo en sigilo y y si los hubiese matado y no lo hubiese hecho en sigilo seguramente el nivel de alerta habría subido más todavía en fin que bueno pues era misión 100% sigilo y espero que no haya mucho más así y aquí tenemos el robot un KREF vale pues vamos a sabotear el lanzamiento de home 2.0 por mi por mi perfecto la verdad que mola el robot el robot un KREF no es que no es eso es tu veto delfines entonces venga marcus tampoco te puedes fiar de ellos de veras por qué vi un Toku un parque temático coloca cámaras nocturnas para los delfines porque hay un asesinato Joder, claro por aquí. No sé de qué estaban hablando. Por aquí no es porque supongo que no se podrá acceder por otro lado cuando sea este. Ahora mismo, ¿de qué hablamos? Coordinamos los ajustes angulares precisos para transmitir datos a través de un microondas. ¿Puedo ayudar? No. Ah, pues vale. Adiós. Gracias. Sí, tú también te puedes ir. Tío, es que esto es la hostia. Esto de L1 y te quitas al coche delante de medio. Pues está bastante cómodo. Está bastante cómodo. Hola, ¿qué tal? Lo malo es que evidentemente te va gastando los botnets. Hemos, por cierto, puesto antes la mejora de poder desactivar los sistemas de seguridad. Así que muy bien. Muy bien, vale. Desactivar los sistemas de seguridad creo que nos puede ayudar bastante. Si hubiese tenido activado en la misión de antes, no me habrían detectado en la penúltima vez. Así que es una mejora, yo creo, muy interesante. A ver, pues... hemos llegado. ¿Aquí hay que meter la furgoneta o qué? Sí, la voy a meter. Reinicia el sistema de Sultro. Soy a ver que con los espacios cerrados y a los uniformes de mierda. Sí, ya me imaginaba que te quedabas. No sé de ahí quién es. Va a clase de canto. Le hemos interceptado un mensaje. A ver... ¿Quién hay por aquí? Pues parece que hay bastante gente. También tendremos el mismo problema del sigilo. No lo sé. No sé si tendremos el mismo problema. Espero que no. Voy a ir ubicando aquí a esta gente. Vale. Aquí hay una cámara. A ver... Vale, yo creo que en esta cámara habíamos estado ya. A ver, en esta... Estoy intentando marcar a todos los posibles. Vale. Pues diría que sí, que están todos marcados ya. Bien. ¿A dónde tengo que ir? A 52 metros tengo que ir. Por aquí puede entrar mi amigo, el saltarín. El problema del saltarín es que no puedo matar a los enemigos. Ese es el principal problema que le veo al saltarín. Este es mortal. No, no es mortal. ¿No venía alguno? Este de aquí parecía que venía. Han destruido tu saltarín. Se ha destruido con eso que se ha activado. Voy a buscar alguna zona para entrar a pie. Voy a buscar alguna zona para entrar yo. No sé si por aquí me podré colar. ¿Qué diablos qué? Pues sí, por aquí puedo colarme, ¿no? Cúbrete. Está aquí, aquí hay datos clave. Casi me ve, ¿eh? Casi me ve ese. Aquí estoy, aquí estoy. Sí, sí. Sí, sí. Toma. Fuera. Vale, aquí hemos dicho que había datos clave. ¿No puedo entrar aquí? Parece que tengo que entrar con el saltarín. Vale, el saltarín ya está disponible. Para adentro. Ahí está. Torre Sutro. Datos clave. Perfecto. ¿Esto es mortal? Sí, esto es mortal. A ver. Esto es mortal, pero por aquí ahora mismo no queda nadie, ¿no? Está este de aquí arriba. Este lo vamos a tener entretenido. Me subiría a matar a este. Sí, le han dado a uno de los vuestros. Saco uno de aquí dentro. Voy a intentar ponerme en la zona más elevada. Que es esto de aquí. No hay nadie aquí. Pues no, los soportes. A mí me da igual. Como si me importase a mí que soportase eso a los cobardes. ¿Qué puedo hacer aquí? Abrí. ¿Esto para qué? A ver, ¿qué hemos activado exactamente? Porque parece que hemos activado algo con eso, ¿no? A ver, ¿hemos conseguido acceso a la puerta esta? Sí, parece que hemos conseguido acceso a la puerta. ¿Me ha aparecido uno aquí arriba? Sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Adiós. Hay uno aquí. Sí, ¿no? Está abajo, tío. Joder. Lo han visto. Me ha visto ese. Me ha visto ese. No sé dónde estaba ese, eh. No sé dónde estaba ese. Bueno, pues habrá que hacer un segundo intento. Qué raro, ¿no? No me lo esperaba para nada tener que hacer un segundo intento. No. Para nada, eh. No. Para nada me esperaba yo, tenía que hacer un segundo intento. No. Tendría que haber usado las cámaras porque creo que ahí abajo había algo que explotaba. A ver. Mal, evidentemente. No hace falta que lo lo dedican, ¿no? Los datos clave ya están recogidos, que bueno, eso es algo que nos quitamos ya. Y, a ver. Porque quizá por aquí hay otra entrada. Joder. Y no toca hay otra entrada. Hay una entrada súper simple aquí. Vale. Luego. Uno menos. Estaría bastante bien que no hubiese los cadáveres. Aquí hay un sistema de seguridad. A ver. A ver. Vale. Se mató un poco. Esto. Lo voy a apagar. Ah. No se apaga indefinidamente. Vale. No se apaga indefinidamente. No se apaga indefinidamente pero... Me vale de momento. Me vale de momento para quitarme este. Hola. ¿Hay alguien aquí? No. Está arriba. Está arriba. Va a bajar. Parece que sí. Parece que va a bajar. Adios. Vale. Si, si, chulisimo Chulisimo, toma, crack Hasta luego Vale ¿Hay uno aquí? Si Vale Bueno, quedan dos, eh Solo quedan dos ¿Están arriba? No, no están aquí arriba Voy a abrir esto Que es para entrar ahí abajo Y es donde están los dos que quedan Voy a ponerme un momento la pistola eléctrica Que bueno, solo quedan dos A ver ¿Ya ha visto la eléctrica? Eh, no, no me voy a dejar ver Como comprenderás Vamos a activar esto A ver si viene para acá Un momento Un momento, si Un momento que te voy a matar Venga, ven para acá Para tu casa Hasta luego Esto Fuera Y yo para dentro Ahora os oye lo que es adentro Aquí dentro supuestamente hay uno Mirad, ahí lo veo ¿Cómo llega hasta donde está este tío? Pero no, no, no Hostia, menos mal que no habéis dado refuerzos, tío Que no me marcaba el tío este Joder Uf Que os calléis ya, tío A los civiles de verdad Que pesados son Abre aquí Abre aquí Y vamos a llevarnos lo que haya que llevarse Que está ahí dentro ¿Para entrar? Sí, ¿Para entrar? Pues Para adentro Vale, la segunda hemos echado este, eh No ha estado mal No ha estado mal ¿Esto qué pasó? Encuentra la caja de circuito cerrado Hostia, no me lo creo Apaga Puf Madre mía, que no me había dado cuenta yo de esta mierda Vale, hay una caja de estas Digo a lo más alto de la Torre Sutro Espérate, espérate Porque hay una caja por aquí, ¿no? Esta de aquí Que nos permite entrar en una En una habitación que está ahora mismo cerrada Vamos a echar un ojo No sé si ahora algo dentro de esa habitación Bueno, parece que está algo de A ver Cállate ya A la boca Por aquí no es Cállate ya Cállate ya Cállate ya Cállate ya Que no Eh Quieto, quieto, quieto Quieto Si es todo Que otra vez me he comido yo esto Vale Hay que subir ¿Cómo subo? A ver Aparece que está arriba, tío Pero ¿dónde está la habitación esta Que yo había visto antes? Dios Yo he visto antes una habitación Que estaba cerrada Y que se ha abierto Que fuera ya la alarma esta, tío Que pesadito La alarma esta que está apagando todo el rato Bueno, paso Eh Paso Paso No sé qué habitación he abierto Había toda una habitación por ahí Pero es que me he perdido ahí dentro, tío Me he perdido ahí dentro Paso Tampoco creo que sea tan importante Parece que es eso azul, ¿no? Que es como dinero Que será algo para vender Voy a pasar de eso Vale, alarma Las alarmas, tío Los sistemas de seguridad Está bien que se puedan desactivar Pero estaría bien que se pudiesen desactivar Permanentemente Eso estaría bastante mejor Pero bueno, vale Algo es algo ¿Y ahora qué? Pues ahí que ha subido Marcus A ver Alinea el transmisor Hacia la WKZ Vale Me imagino que hay que usar las cámaras Vale, hay que darle a este Vamos a cambiar la cámara Todos Están evolucionando Para sustituirnos En la cadena alimentaria Cuanto menos sepan de nosotros Mejor Espera ¿Hasta los perritos? Especialmente esos cabrones Se han infiltrado en nuestra sociedad Están analizándonos Joder Te vamos a comprar uno No me obligues a alargarlo a patadas, Marcus No quiero portarme de ese modo A ver Eh 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 No veo nada, tío Es que no se ve una mierda Allá abajo hay uno todavía que tiene el candado Este de aquí tiene el candado todavía Vale Ahí ya está abierto este Supongo que lo tendré que poner así Y ahora este que si lo pongo así Es que no veo lo de arriba Eh A ver Esto de aquí arriba Es que sigo sin verlo de aquí arriba Ah Pues vale Pues hemos conseguido esto Abre aquí Y necesitamos ahora uno por la izquierda Y ese de la izquierda ¿De dónde viene? Ese de la izquierda viene de aquí Es habrá que ponerlo así para que pase Supongo esto así pasa hacia arriba Eh Y por aquí también tendré que pasar de alguna forma Eh No Así Eh Vale Es que el problema es que esto está Está que no se ve una mierda Por aquí tienen que pasar tres Y por este de momento pasa uno Pasa uno Pero es que no veo nada más Pasa uno Por aquí este sube Necesitamos otro que llegue Por este otro lado Para que llegue ese por ese otro lado Eh Ahí ya está Vale Abrimos este Este también conseguimos que pase por aquí Y veo por ahí todavía una línea roja Vale Esa línea roja ya Da igual ¿no? Diría que esa línea roja ya no importa A ver Bueno Ya está quitada esa línea roja ¿Y ahora qué? Pues ahora parece que vamos a tener que subir otra vez por el sistema de cámaras Ah Joder Aquí Vale Ahora Ahí lo tenemos Ojo Ah ole Lo tengo que alinear ya Objetivo cumplido Pues perfecto Ahí lo tenemos Creo que está listo Le voy a añadir unos toques finales Y Se hagan Pinta bien Josh y yo estamos de camino Ok Pues listo Hemos alineado el transmisor Hacia WKZ No sé qué es WKZ Que monada Si ya veo Vuela Lightfoot Y ahora vamos a ver lo bien que se cuece Seguro que está bien configurado Macho Yo no cuestiono tus cifrados ¿Verdad? Tíos Callad Ya estoy Con el director de Home Que según me han dicho Tiene una sorpresa Ah Tiene una sorpresa para ellos Tengo nuestro último dispositivo Y me complace poder anunciar el lanzamiento de Home 2.0 Toma ya Se la comió enterita Cuidadanos de la era digital Saludos Home creyó poder engañaros Os vendió un sistema para vigilar vuestras casas Y os prometió privacidad, seguridad y ventajas Home está vendiendo vuestros hábitos De hecho Pagáis una suscripción mensual Por el privilegio de que os vendan al mejor posto Hora de despertar Reclamad el valor inherente a vuestra identidad Si no controláis esa información Seguro que otro lo hará Podéis rezar para que las grandes empresas os traten bien O podéis tomar las riendas vosotros mismos Deathsec os ha dado la verdad Haced lo que debáis Ha sido humillante Ha sido un golpe Estas cosas pasan Hijo de puta engreído Nos prometiste No has sido muy listo, Steven La has cagado bien varias veces Siéntate Tío, te di los medios para... Ya sabes Para ser proactivo con esos datos Y vas y jodes la marrana en la puta televisión Fijo que ahora están haciendo vídeos chorras con tu entrevista No te acerques a Deathsec Son cosa mía Tú solo piensa una disculpa para mis abogados por ponerme la mano encima ¿Vas a controlarte? ¿Vas a controlarte? Di que sí Ya está Te traeré un vaso de agua No 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 No